hola qué tal cómo están aquí jaime muñoz de finanzas para latam hace un tiempo que ya quería hablar con ustedes respecto de los valores de vista estos valores que hemos estado comunicando continuamente por los últimos cinco o seis meses y que hablan de este concepto nuevo que es circo que significa cierto tienes cinco significados para nosotros el primero es caso del focus que es poco en el cliente el segundo es este innovación o innovation el tercero es respect o respeto el cuarto es continuous improvement o mejora continua y finalizamos con un co-leadership en vista que es liderazgo básicamente pero yo quiero hablar y enfocarme en un liderazgo que es para esta compañía para nosotros para mí es que es liderazgo entonces cuando pienso en eso creo que liderazgo es proveer a nuestros empleados asociados el mejor entrenamiento el mejor equipo y oportunidades para asegurar que están empoderados y puedan ser responsables de sus compromisos sabiendo que tienen todo lo que necesitan y que no todos los resultados son o serán siempre este positivos porque también tendremos de los otros los que no son tan buenos pero debemos ser responsables de ambos y así promover un ambiente de confianza en el cual podamos equivocarnos cierto y no tener temor tener temor a acometer esos errores porque de eso generalmente salen grandes ideas ahora qué es lo que espera la compañía no de los empleados propiamente tal con este comportamiento de liderazgo y aquí creo que les puedo dar un par de tips creo que el primero sería trata este negocio no trata tu negocio como si fuera el tuyo propio cuando vayas a analizar algún tipo de inversión a ver qué tan rentable va a ser si es una inversión que tú harías si usaras tus propios recursos de tu bolsillo 2 no importa en qué lugar de la organización te encuentres no importa si eres un manager un gerente un director todos podemos ser líderes a todos podemos tomar la iniciativa y hacer la diferencia y ganar tanto para el cliente como también para nuestra compañía inclusive para mi área hablando internamente 3 este tenemos que mantener nuestros compromisos y hacer lo posible por cumplirlo porque una vez que nosotros nos comprometimos también nuestra compañía se se compromete con nuestros accionistas entonces es muy importante que cumplamos nuestra palabra 44 sería tratemos de buscar siempre la excelencia en todo lo que hacemos de esa manera nos aseguramos que dimos lo mejor de cada uno 5 hablamos ya en la número 5 de pensamiento estratégico como podemos definir en pocas palabras el pensamiento estratégico es básicamente al momento de decidir mi objetivo mi meta mi estrategia si voy a tomar en cuenta lo que está pasando hoy en el mercado pero también voy a pensar qué es lo que va a pasar con mi decisión en el mediano y largo plazo la última que quisiera compartir con ustedes es seamos siempre responsables por nuestro trabajo y por nuestros resultados ya sean buenos o no tanto y esto es muy importante no encoderarse cierto y hacerse responsable de cada una de las decisiones que nosotros empujamos todo esto es el liderazgo y es uno de nuestros valores cierto a que conforma el ciclo muchas gracias por su tiempo nos vemos la próxima chao